La colectiva de mujeres del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, Capítulo Chiapas, hicieron un llamado al Congreso del Estado y urgieron la Ley Vicaria, la cual protege a madres de familia e hijos de las mismas. Es y ha sido una ley viable en todos los estados en los que ya se presentó y se aprobó. Y tal es el caso que en Puebla y la Ciudad de México ya hay agresores vinculados a proceso por este delito. ¿Dónde queda lo estipulado en los artículos 2 y 4 de la CEDAM? En torno a la protección de la discriminación, abuso o violencia en contra de la mujer. Es importante tener presente que una madre violentada es igual a hijos e hijas violentados. La violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos. Esta colectiva de mujeres se pronunció en las afueras del Congreso del Estado, ya que Chiapas aún no cuenta con esta ley de protección. ¿Dónde queda tal protección a las mujeres, a las niñas, niños y adolescentes? Llevamos 24 estados con la Ley Vicaria aprobada y también a nivel federal y estamos viendo un serio atraso en los estados más machistas y o con detractores políticos, como es el caso de Chiapas. Cada día llegan al Frente Nacional entre 8 y 10 mujeres viviendo violencia vicaria, pidiendo ayuda y contención. Esta es una violencia real. Son 339 mujeres que a lo menos han sufrido por este tipo de violencia. En México, 24 estados han aprobado esta ley ante la ola de violencia en las familias, por lo que hicieron puntual el llamado a las autoridades, ya que en Chiapas se tiene registro de esta violencia. En Chiapas hay registros de al menos 64 casos confirmados en procesos legales e identificados con las características de agresores vicarios. Fue en marzo de este año en el municipio de Amatán, aquí en Chiapas, donde el agresor, ante la decisión de la mujer por poner fin a ese ciclo de violencia, envenenó a toda la familia, lo que resultó en un infanticidio de los menores. En la entidad, la iniciativa de esta ley se presentó en junio de 2022 hasta la fecha no se ha avanzado más en el tema, por lo que la representante de esta colectiva hizo un enérgico llamado a las autoridades. Ya tiene más de un año que se presentó esta iniciativa para que se legisle y se proteja a quienes son víctimas de forma directa o indirecta de esta terrible violencia. Nuestra petición a las autoridades porque se legisle en contra de la ley de la violencia vicaria por interpósita persona. ¡Ley vicaria Chiapas ya! Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Erich Anomi.